La bendición por estar acá, como decía, me llamo Carlos, estoy estudiando ahí en Monte y es una bendición, soy de la Iglesia de la Paz en Monte y esta canción que les quiero compartir se llama Solo en Jesús está mi fe Solo en Jesús está mi gloria y en mis victorias yo me gozaré Me ha bendecido sin medida solo he de triunfar en su poder Y no encontraré más sombra que la de conocerle más Entregándole mi vida he dejado todo atrás Solo en Jesús está mi fe Y encuentro mi gloria en el poder de aquella cruz Y en cada victoria que puedo decir de mí Tu fuerza allí Y me esperé Solo en Jesús Soy en Jesús está mi gloria Soy salvo por su gracia y nada más Pues solo su misericordia No alcanzan de mí Y no encontraré más sombra Y no encontraré más sombra que la de conocerle más Y no encontraré más several Y no encontraré más sombra que la de conocerle más sombra Déjame decir de mí, tú estás directo y de ser el amor de Jesús, que está mi ser. Déjame decir de mí, tú estás directo y de ser el amor de Jesús, que está mi amor de Jesús, que está mi amor de Jesús. Gracias Carlos, después te vamos a invitar para que te cantes una buena, ¿sí? Hermosa, hermosa la canción. Pastor G, lo voy a invitar. ¿Saben una cosa? Hace más o menos 8 o 9 años, ¿no? El pastor G me regaló este prendedor. Me quiso decir que tenía que dirigir con corbata. Así que lo tenía guardado, lo busqué y lo busqué dentro del ropero y lo encontré. Gracias. Muy buenas noches hermanos. Querida canción que cantaste. Los chicos, ahí la hermanita Cata, ella va a estar yendo con los chicos hacia atrás. Si alguna mamá no se anima, o sea, no quiere dejar a los niños solos, la puede acompañar y ayuda a cuidar a los chicos. Pero por ahí sería bueno que se estén, van a tener una actividad al lado, ¿sí? Así que están todos invitados los niños.